Staff, todos a la cocina, por favor. ¿Dónde está el resto? ¿Saben, chicos, dónde están? ¿A poco? Sí. Sabrina, otra vez. La novia volvió a... Agotada. A la cocina, ¿no? ¿Ya está agotadísima? Sí. Trabajar en equipo. Allá, a la cocina. ¿Cómo está? Un poco demorado. ¿Vaita, Walter? Sí, disculpe, es que estaba haciendo... Sí, sí. Vestiste, Locho. Locho vino sin vestirse. Me pedí un bañito para estar más limpio para cocinar. Está bien. Che, traje unas camisas tremendas para usar todo y me clavaron el delantal. ¿Qué tal este? Parezco profe. Bueno, vamos a empezar la semana. Quiero darle la bienvenida a Locho, que es nuevo. Muchísimas gracias. Vamos, Locho. Gracias. Bueno, tengo una noticia muy buena que vamos a nombrar gerente de guardia. En esta ocasión voy a elegir una persona que le encanta, le encanta la cocina. Perfecto. Que está todo el día en la cocina, que es aceite de melo. Pensé que le iba a elegir a Sabri, que ella es pura limpieza, pero bueno, habrá visto mi insistencia en la cocina. A ver si me sorprendés. Yo he visto que otros gerentes daban órdenes y no hacían mucho. Yo doy órdenes y me sumo al equipo de trabajo porque me gusta. Muy bien. Yo espero hacerlo bien para que el staff no se sienta condenado. Y además una novedad, algo nuevo. Hemos notado que toda la gente que viene nueva, de alguna manera a veces es expulsada por el grupo. Entonces en la hotelería se usa mucho nombrar el ángel, el body. Body en inglés, el cuerpo. Alguien que esté cuerpo a cuerpo cerca de la persona nueva, del ocho. Para que todo lo que vos, las dudas que tengas, qué hay que hacer, dónde está el lampazo, el detergente, cómo fregar, esta persona te va a ayudar. Y va a señorita Melo. Locho, curtite. Dale, dale, dale. Arranca con el piso. Arranca con el piso, yo voy a arrancar afuera. Pero pará, primero tenés que barrar la mugre. Y después se pasa el trapo. Dale. Yo te ayudo limpiando afuera, más que nada. Amor. Ya vas a ver lo que te espera. Mi puta vida dice esto, ¿eh? Poco las telquinas. Yo no quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Amores como nuestro que dan ya muy poco. Tiene mucha tierra, ¿eh? Bueno, si querés, empeza así y yo después le paso el resto. Y te mata la espalda, ¿eh? Cuálme. ¿Alguien se quiere sentar acá? Ahí se suele sentar lisa. No sé si es lisa. Yo por las dudas lo respetaría. No cambien. Totalmente. Acá yo. Vamos con las cábalas. Acá yo y Usili donde quiera. Vamos con las cábalas, chiquel. Ay, gracias, mi amor. Chiquel, chiquel. Te amo. Estás muy divina. Gracias. Estás muy bien, ¿eh? La próxima es una hamburguesa. ¿A mí? ¿A mí? No, meto vasito, bebé. ¿Alguien quiere solita? Fue áspero hoy, ¿eh? No, fue muy áspero. Sí, chicos. Dos pasadas. La verdad, yo... Dos pasadas fueron. No me puedo creer lo que hicieron. Sobre todo el estrés que te genera, porque... Y a priori, ellos estaban confiados que tenían mejor equipo. ¿Vos decís? Yo sé que nunca lo sentí eso. Sí, que no. Yo no lo sentí, perdón. Pero no lo sentí. Alex estaba lesionado. Yo estaba lesionado. Estaba bien, pero yo no lo sentí igual. Yo tenía un... Martín, el pibete que estaba bien. Yo vino, se lo caen. Claro, se lo caen. Walter, qué... En teoría... Puede ser también malo. Sí, porque es nuevo. Ponele, hay muchos que empezaron... Hola, Patito. ¿Les apetece algo? Mi amigo, muevo. Gracias, Patito. No, gracias. Estamos todos perfectos, Pati.